La toma comenzó ayer, pero ya es suficiente, es tiempo que termine, por eso lo llamé, para que intervenga. Hay que analizar la situación primero. Sí, por supuesto. Hola profesor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Y la toma? ¿Qué pasa con la toma? ¿Qué toma? ¿Usted toma, profe? No, pero ¿por qué estamos hablando de copete? No sé, estamos en un colegio. Oye, para, para, nosotros tenemos probadora, tenemos que entrar a estudiar. ¿Con el chancho Sarmiento? Vamos. Oye... Yo les juro que aquí había una toma, había sillas que bloqueaban el paso, era una toma. Era una maría, quería que haya su casa ahora. ¿Qué querrá? No sé, ¿una cacharpo? Ay, no sé, no quiero más atados con esa mujer. Te juro que no puedo creer que en algún minuto pensé que era mi ama. Bueno, pero, pero anda, no perdí nada. ¿Acaso no te acuerdas cómo me trató? No creo que vuelva a atrapar el piso conmigo y menos después de lo de la Lucinda. Javier, no lo puedo hacer. Ah, claro. Ahora lo entiendo todo. ¿Quieres volver al prístol? Conténtame, pues. Eh, eh... ¿Te puedo hacer una pregunta antes? Sí. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Eh, su mamá y el conserje de cornejos, ¿se ven fuera del establecimiento? Obvio, se están pololeando. ¿Qué me vas a decir ahora? Yo vivo con la directora y soy el último en enterarme de lo que pasa en el colegio. Bueno, ¿cuándo te iba a contar? Anoche llegué y estabas durmiendo y día no te vi. ¿En qué momento te cuento? Bueno, me llamas por teléfono. ¿Cómo te voy a llamar yo por teléfono para contarte esto? Lo importante es que los alumnos levantaron la toma, ¿no? Sí, ya. ¿Y qué tiene que ver Javier Mesa con todo esto? Bueno, eso es lo que te quiero explicar, ¿ya? Pero cálmate. Lo que pasa es que Javier va a hacer un taller de música. ¿Un taller? Sí. ¿Un taller acá en el colegio? Sí, acá en el colegio. ¿Pero qué te pasa? ¿Te volviste loca o qué? ¡Ay, no le hable así a Bárbara! Y nada ha cambiado, quisiera volver, vivir esos años cuando todo estaba bien.